Las viviendas que cuenten con propaganda de la y los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la 4T no serán encuestadas, por lo que el llamado a las y los simpatizantes es a quitarlo. Y se van a encuestar un porcentaje de casas de manera directa en Chiapas y en el país. Lógico es que donde se encuentre propaganda de alguno de los precandidatos para dirigir la coordinación nacional no se va a poder encuestar. Entonces lo recomendable es que las casas de los simpatizantes de las diferentes personalidades que están contendiendo para la coordinación nacional, pues no tengan la propaganda de ningún candidato. Este 28 de agosto comenzaron a encuestar en México para decidir quién ostentará la coordinación y por ende la candidatura a la presidencia de México por Morena, lo que calificó como un hecho inédito. Es por esto y mera la historia, efectivamente. Morena ha decidido hacerlo de esa manera para no caer en los detalles que antes se hacía de las votaciones porque esta finalmente genera acarreo y toda la cosa. Y aquí las encuestadoras que son las que decidieron los propios precandidatos y el Comité Nacional del Partido y esto creo que es creíble, es confiable. El coordinador del Foro Político Plural 4T llamó a la civilidad entre las y los aspirantes para acatar el resultado de las encuestas. Hay madurez necesaria. Yo creo que si en Chiapas, como en el país, no le favorece el resultado a X, Y o Z candidato, pues tiene que reconocer que no está en el ánimo de la sociedad, no está en el ánimo de los simpatizantes ni afiliados del partido y en tal virtud creo que es recomendable y lo más prudente es acatar el resultado. El 3 de septiembre terminarán de encuestar y el 6 darán los resultados. Quienes aspiran por Morena son Claudia Sheinbaum, quien ha mostrado ventaja, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, Manuel Velasco por el Partido Verde y Gerardo Fernández Noroña por el Partido del Trabajo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El 3 de septiembre del Trabajo.